Nuestros candidatos a Pablo o a Juan en esta campaña electoral absolutamente innecesaria, convocada por el señor Mañueco para tapar sus graves problemas las investigaciones judiciales de la presunta financiación irregular del Partido Popular, en un momento en el que toda la administración de Castilla y León tenía que estar preparando los planes europeos de recuperación que Castilla y León recibió antes de acabar el año muchos millones procedentes de sus programas de recuperación y tienen que diseñarse programas para sacar adelante esta comunidad autónoma. En lugar de eso, el señor Mañueco se ha dedicado a convocar una campaña innecesaria basada en mentiras, mentiras que irresponsablemente han causado el bulo del señor Mañueco con las macrogranjas, ha causado el problema gravísimo que hemos visto hoy en Lorca. Ese asalto por parte de extremistas con la supuesta cobertura de los empresarios de la ganadería basado en un bulo que se inventó el señor Mañueco que han acabado en actos de auténtica violencia contra instituciones democráticas de este país. La irresponsabilidad del señor Mañueco es inaceptable y este ciclo político, estos 35 años de abandono y de gente, nuestros compañeros y compañeras van a aportar su grano para conseguir ese cambio que ya es inminente. Muchas gracias.